Mi nombre es Yonel Mejía, soy de Caucasia, Antioquia. Llevo 34 meses físico aquí en La Blanca de Manizales. Estoy por un porte ilegal y estoy a 126 meses. Esto es muy duro, un encierro muy duro, pero esto sirve para recapacitar y para pensar y para ser una nueva persona. Telemedicina es la aplicación de las tecnologías de información y comunicación al área de la salud. Una de las especialidades es la telepsiquiatría y en general acá en Colombia la telemedicina se ha aplicado en poblaciones que están alejadas, están a distancia de centros especializados y no pueden recurrir a ellos fácilmente. Pero hay una población que no está distanciada geográficamente de los centros especializados, pero sí están recluidos, que son los pacientes de las entidades carcelarias. Y mucho desempleo hace que cometen muchos errores aún. Y entonces los errores se pagan caro. Tres veces lo intenté de quitarme la vida aquí. Aún de colgarme dentro de la cerda, aún de tirarme de arriba de la planta, de la última planta. La verdad es que yo un día hablé con una muchacha de aquí, funcionaria de aquí, y me recomendó un programa de secretaría. Te mandaron y enseguida empezaron a tratarme de una vez enseguida. Empecé a sentirme un poquito mejor, porque la verdad es que una desesperación muy grande del patio. Mejor dicho, está para que me enloquecía, porque la verdad es que en principio uno así es muy duro. Nosotros vemos que es una ayuda grandísima, porque los pacientes aquí tienen grandes limitaciones para acceder a cualquier servicio médico. Y si desde el punto de vista mental, de la salud mental, se les está ayudando, este servicio de telepsiquiatría ha aportado mucho para el beneficio de ellos. Porque la verdad es que uno se deprime, esto deprime a uno mucho. Y cuando uno es responsable, con los hijos de uno, a mí me daba muy duro pensar en ellos y saber que ellos al 100% dependen de mí. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación a través de los nodos de Innovación, Colciencias, Credimet y la Universidad de Caldas con el apoyo del INPEC. Nadie se imagina qué tan difícil es vivir con una depresión y aparte de eso estar privado de sus libertades. Ellos decían que es pagar una doble condena. Entonces, a pesar de que ellos estén privados de su libertad, tienen derecho a tener una salud física, mental, social, que la recuperaron a través de este proyecto. Y la verdad es que me sentía muy bien. Él me preguntaba, yo le decía, la verdad es que me siento bien. ¿Cómo me iba sintiendo? Yo me voy sintiendo bien y me siento muy bien. La verdad es que al 100% me ha servido. A muchas personas que se encuentren en este lugar, le sirven. Porque la verdad es que eso, a medida que va pasando el tiempo, si uno toma eso, le va sirviendo. ¿Por qué? Porque eso le da como un relajo a uno. Esto le da como un relajo. ¿Por qué? Porque eso le da como un relajo a uno. O sea, la verdad es que yo lo veo. Pero no tengo que ver. Gracias.